Arborea, tu eres el aire que me lleva Flamenquita, tú que laces de tus canapitos en los puentes Siento tangua, rapa y graciosa porque vive malamente Canatera, canatera, canatera A veces mi compañera, si me casara algún día A veces mi compañera, por todos los cuatro costados Y canta, y cantera, canatera, canatera Como loco yo diraba Quieres y ya por la calle Y sin saber dónde caía Y ni tampoco a cualquier edad Canatera, canatera, canatera Canatera, canatera, canatera Ay, canatera, canatera En la isla de San Fernando Cádiz